Palabras que se usaron antes, palabras que se escuchan ahora, palabras bien buscadas y ordenadas, que hablan de las personas que las usaron. Palabras en Porterix. Hay una narrativa chilena, apenas nueva, pero que de nueva no tiene nada y que de narrativa a veces tampoco. Pero en la que uno puede encontrar, a veces, algún miembro nuevo. Roberto Brodsky, chileno del 57, que en su primera novela sale a buscar con una voluntad férrea, indaga con mano firme en los rincones olvidados del horror. La novela se llama El peor de los héroes, Alfaguara, 1999. Y su argumento, o uno de sus argumentos, es la tristeza ante lo irremediable. Aunque puede también leerse como una novela de aventuras existencial, con un mundo propio, un mundo muy propio, que al final de cuentas es el caso del mundo de cada quien, de cada uno de nosotros. Quiero decir que el mundo es mi mundo. El mundo aparece en el hecho de que los límites del lenguaje, el único lenguaje que yo entiendo, son los límites de mi mundo. Pero volvamos al peor de los héroes. El personaje principal, Bruno Marconi, abogado, intenta recomponer en su memoria y en la memoria del lector una imagen contemporánea, la de unos muertos amontonados en un frigorífico, que él descubre casualmente, como un cargamento de pollos muertos, la historia de cualquier país latinoamericano de los últimos años. Si yo conociera a Roberto Brodsky, me preguntaría cuántas veces no ha estado él mismo a punto de morir. ¿De qué extraña manera no es él también el peor de los héroes? Y una vez le escuché contar que cuando era niño, pescando en una playa solitaria, se le quedó la mano atrapada en una roca. Luego la marea comenzó a subir. Y por más que tiraba y tiraba y tiraba, era imposible sacar la mano. Cuando le escuché contar esta historia, pensé por un momento que se la estaba inventando. Pero en el fondo sabía que era verdad. También en ese momento pensé que el niño Brodsky había muerto y que quien relataba la historia era un fantasma. En el último minuto, por supuesto, apareció un pescador que tras sumergirse le desencajó la mano de las rocas. Hace unos meses tuve una charla imaginaria con él. Brodsky visitaba mi sueño con su familia, con Paula, su mujer y con Pascual, su indómito hijo Pascual. Y justamente hablamos de la publicación de El peor de los héroes. Y también hablamos de la tristeza y del valor. Dos líneas que recorren y se fugan de su novela. Y creo, creo que ganó la tristeza. Hablamos de la risa. Sí, hablamos de la risa que Brodsky llevaba consigo en el sueño como otros llevan un perro. Hablamos del Kilimanjaro. Hablamos de las aventuras posibles e improbables. Y convenimos en que ambas, las posibles e improbables, eran una sola cosa. Aquí el innombrable caso de Mundo Sáhner. Desde Buenos Aires, la ciudad de los ojos tan, tan maquillados. Y en la ciudad de los ojos tan, tan maquillados. Y en la ciudad de los ojos tan, tan maquillados.